¡Hola! ¿Qué tal? Me da mucho gusto estar contigo el día de hoy. Ahora vamos a ver cómo podemos hacer el trazo para hacerle un vestido o un ropón al Niño Dios. Hay figuras del Niño Dios de muchos tamaños, entonces yo te voy a enseñar cómo hacer el trazo para tu Niño Dios del tamaño que sea. Este Niño Dios que ahora tengo aquí ya viene con un vestido que tiene también ya hecho de la misma cerámica pero le vamos a hacer un ropón que le vamos a poner en la parte de encima. Hay otros que nada más vienen con el puro pañal. Hay otros niños también que mueven los brazos o mueven las piernas. Este es completamente fijo pero también le podemos hacer así un ropón o un vestido. Bueno, primero que nada voy a proteger muy bien aquí un espacio en donde voy a colocar la figura del Niño Dios para no ir a lastimarla, que no se vaya a raspar ni a maltratar. Y ahora voy a tomar las medidas. La primera medida que voy a tomar va a ser el largo detalle. Esta la vamos a tomar desde aquí, desde donde viene el hombro hasta la cintura. En esta figura como ya tiene aquí un vestidito de la misma pasta, entonces lo voy a tomar hasta aquí abajo, de donde viene la manga. Entonces voy a tomar la medida de aquí del hombro a la cintura. La puedo dejar aquí en ocho centímetros. Checo del otro lado que también me llegue abajo de la cintura. Perfecto. Aquí voy a tener un largo de ocho centímetros. Este va a ser el largo detalle. Ahora vamos a dar la medida del largo de vestido. Igual, desde el hombro hasta donde queremos que nos quede el largo de vestido. Por ejemplo, aquí que me quede arriba del pie, me queda aquí en veinte centímetros. Aquí también me queda arriba. En veinte, puedo dar un largo de veinte centímetros. Este niño que tengo yo aquí, este mide aquí, mira, treinta centímetros de largo. Ahora vamos a ver la medida que le vamos a dejar aquí en el hombro. Voy a tomar aquí desde donde nace el cuello, o donde comienza en esta ocasión el vestido. Y le voy a dar un ancho de hombro de dos centímetros. Y el largo de manga lo voy a tomar hacia acá. Y a esta medida, aquí tiene catorce, le quito los dos centímetros que mide el hombro. Y la voy a dejar el largo de manga de doce. Vamos a checar si en el otro también nos da la misma medida. Acá mide dieciséis. Entonces, quitándole dos, van a ser catorce. Voy a dejar el largo de manga de catorce centímetros, para que las dos mangas midan exactamente igual. Ahora voy a tomar la medida de la cintura. Aquí mide veintidós centímetros. Con esas medidas, ya voy a hacer el trazo para hacer el vestido. Para hacer este trazo, mira, aquí tengo un papel, y voy a marcar primero aquí una escuadra. Esta tiene que tener el largo del vestido. Esta ocasión van a ser veinte centímetros. Aquí voy a marcar los veinte. Y voy a marcar también el largo del talle, que me dio a mí ocho centímetros. Entonces, para formar la parte del escote de la parte de adelante, voy a bajar aquí dos centímetros. Entonces, voy a escuadrar primero la parte de aquí abajo. A los veinte centímetros, cierro esta medida. Aquí en la parte del largo del talle, también la voy a escuadrar. Aquí tengo que dar yo una cuarta parte de la medida de la cintura. De medida de cintura me da veintidós centímetros. Esto lo divido entre cuatro. Tengo que marcar cinco punto cinco. Y eso los voy a marcar aquí. Cinco punto cinco. Esta medida la voy a escuadrar hacia abajo. También la voy a escuadrar hacia arriba. Por esta línea, para marcar el escote, voy a marcar aquí yo dos centímetros y medio. Y aquí voy a trazar el escote de la parte delantera. Voy a dar aquí la medida del hombro, que tenía dos centímetros. Y aquí en este punto de la cintura voy a subir un centímetro. Y aquí es donde voy a trazar ahora la sisa, que va a llegar hasta acá. Aquí baja en recto. Y va dando así un poquito de vuelta. En la parte de abajo, si quiero que me quede aquí más amplio, lo puedo ampliar aquí, lo voy a ampliar un centímetro y medio. Y ahora este punto lo voy a juntar con este de aquí de la sisa. Listo. Este trazo lo voy a recortar por aquí. Esta parte va a ser la parte del delantero. Para hacer la parte de la espalda, lo voy a hacer igual. Solo que aquí en lugar de bajar dos centímetros, solamente voy a bajar un centímetro. Y lo tengo que unir otra vez con una línea hasta llegar a este punto. Todo lo demás queda exactamente igual. Para hacer la parte de la espalda, nada más lo voy a calcar, pero lo voy a calcar por esta parte del escote. Igual, pongo solamente aquí un papel. Aquí voy a calcar la parte del escote de la parte de atrás. El hombro. Y la sisa igual. Y esta va a ser la parte de la espalda. Ahora para hacer el trazo de la manga, voy a necesitar la medida de la sisa, toda esta parte. Necesito tanto la de adelante como la de atrás, pero como miden exactamente lo mismo, con una que midamos va a ser suficiente. Pongo aquí mi cinta así al canto, así paradita. Mira, aquí mide 7.5. Y 7.5 de esta otra me da a 15 centímetros. Para hacer el trazo de la manga, tengo aquí un papel. Este lo voy a doblar por la mitad. Porque la manga se hace el trazo que me quede así, completo. Ya lo tengo aquí a la mitad. En el doblez, apoyo la regla. Y voy a trazar aquí una línea. Esta medida aquí, va a ser la medida de una de las partes de la sisa. Aquí tiene que medir 7.5. Y aquí voy a marcar yo, 7.5. Y vamos a dar el largo de manga que habíamos tomado ya en el Niño Dios. Aquí me dio un largo de manga de 14 centímetros. Y se los voy a marcar aquí. Voy a cerrar aquí este rectángulo. Aquí, en esta parte voy a bajar aquí medio centímetro más. Para la hora de juntar la manga que quede aquí juntita. Puedes dejarla así de amplia o puedes dar la medida del puño. Si, por ejemplo, quieres dar la medida del puño, vas a tomar la medida del Niño. O la podemos dejar así amplia para que sea más fácil de poner. Yo la voy a dejar así amplia. Aquí bajé medio centímetro hacia acá. Y lo voy a unir de esta forma. Aquí a la parte media. Y aquí, a la mitad de los 7.5. Quede más o menos a la mitad. Vamos a hacer un poquito de onda invertida hacia abajo. Para darle así la forma de la sisa. Y este trazo es el de la manga. Y ya voy a recortar los trazos. Los puedes recortar con cúter o con tijeras. Con lo que te sea más fácil. Este modelo de ropón es muy bonito. Es un ropón para niño. Es un modelo que se les ve muy bonito. Este, como es la parte del delantero, lo voy a recortar por la línea que me queda más abajo. Del mismo modo, voy a cortar esta parte que es la parte de la espalda. Aquí sí voy a cortar el escote en la parte más arriba. Así como ya lo había calcado. La manga se corta así en doblez de papel. Porque me tiene que quedar de una sola pieza. Esta manga es muy sencilla de hacer porque como no tiene mucho movimiento como las personas, pues nos va a quedar así. Aquí ya tengo el delantero, la espalda y la manga. Este modelo va a llevar aquí una parte sobrepuesta. No recuerdo cómo se llama. Tipo las sotanas de los sacerdotes. Entonces, la voy a hacer así, mira. Voy a juntar aquí estos trazos por la parte de los hombros. Lo puedo pegar mientras con una cinta. La voy a trazar primero aquí en el delantero. Esta me tiene que llegar hasta aquí abajo. Pero me llega como a la mitad del hombro. Entonces, voy a trazar aquí una línea. Esta es para calcar de una vez la otra parte que voy a hacer. Bajo aquí una línea hasta la parte en que quiero que me quede. Aquí la voy a escuadrar. Y al escuadrarla, la voy a dejar un poco más amplia. Hasta la línea en donde venía originalmente. Esta la vuelvo a trazar con esta parte. Ahorita te la marco en otro color para que lo notes. Y aquí lo voy a redondear. Aquí puede quedar así de amplio o puede quedar más angosto. Quizás un poquito más angosto. Se va a ver mejor. Si me gusta más por esta parte. Y en la parte de atrás nos llega hasta la parte de la sisa. Hasta aquí así. Aquí podemos también hacer una línea que venga y se junte con este. Y en la parte de la esquina solamente la voy a redondear. Ahora te lo voy a pintar con este color. Para que se note mejor esta parte que es la que tengo que calcar. Para hacer este tipo. Se llama como una pechera o algo así. No recuerdo ahorita como se llama. Bueno, pero si tú sabes como se llama me dices. Me dejas aquí en la parte de abajo el comentario. Y así ya vamos a saber como se llama esta. Esta parte que está en rojo. Ahora la voy a calcar. En la parte de adelante va a ir en doblez de tela. Y la parte de atrás va a tener esta abierta. Pongo aquí encima un papel de preferencia así transparente. Para poderlo calcar. Este papel que yo utilizo se llama papel micro. Es el mismo que utilizo yo para hacer todos los trazos. Es bastante cómodo y práctico. Porque a la vez se hace transparente. Y es muy resistente. Listo. Esta es toda la pieza. También ahora ya la vamos a recortar. Este que había unido aquí con una cinta. Pues lo vuelvo a separar. En donde estaba. Bueno, este que no me acuerdo ahorita como se llama. Le voy a poner mientras pechera. En esta parte de aquí se va a cortar en doblez de tela. Y este de aquí se recorta al ras. Listo. Mira, aquí ya tengo todos los trazos. Este de la manga. Todavía ninguno tiene costuras. A la hora de cortarlo. Le podemos dejar aquí un centímetro. Como costura. Para poderlo coser más fácil. Esta es la manga. Esta que es la pechera. Esta queda aquí sobre el vestido. Y va a dar la vuelta todo. Aquí. Nos queda aquí este encima. Este se va a cortar aquí en doblez de tela. Y esta parte la voy a abrir por aquí. Aquí todo alrededor le voy a dejar también un centímetro como costura. Porque esta la voy a cortar doble. Y estas partes de aquí que es el delantero y el de la espalda. Quiero yo que me queden con más vuelo. Entonces voy a trazar aquí unas líneas. Que van a venir desde el escote hasta la parte de abajo. Las voy a poner con esta pluma para que la notes. Aquí le voy a poner así cuatro líneas. Y a esta parte que es el delantero también. Todas van a venir aquí del escote hacia abajo. Tienen como un centímetro más o menos de separación. Y en estas líneas lo voy a cortar pero sin separarlo. No vamos a separar aquí para nada el escote. Solamente vamos a cortar por aquí. Y así le voy a dar aquí este vuelo para que me quede más extendido. De la misma forma voy a cortar el delantero. Este trazo lo puedes cortar así directamente en la tela. O si no puedes hacer el molde. La forma en que este se corta es así. Aquí tengo yo otra hoja de papel. Y vamos a acomodar aquí el trazo. Y lo vamos a abrir. Todo esto que queda en medio es el vuelo que va a tener este vestido. Pero aquí en el cuello, fíjate, no se va a modificar nada. Porque aquí no quiero que tenga el vuelo. Aquí lo vamos a poner así. Y este es el molde. Si tú quieres, aquí también lo podemos pegar para que ya nos quede así. Nada más voy a respetar esta parte de aquí del escote. Aquí no se modifica nada. Mientras más lo abres, más vuelo va a tener este vestido. O sea, te va a quedar más amplio. Entre más arriba está el corte, más se puede abrir. Mira, este no está abierto hasta arriba. Y no abre mucho. Aquí le puedo dar un pequeño cortecito. Sin que se separen. Si queremos hacer varios vestidos, sí te recomiendo que hagas así el trazo. Si vas a hacer solo uno, así igual lo vas a acomodar en la tela y lo vas a recortar. Siempre tiene que quedar completamente plano. Mira, la distancia que se abrió aquí en la parte del centro es de dos centímetros y medio. En esta parte de aquí un centímetro y medio, un centímetro y medio, un centímetro y medio. Y acá dos centímetros. Ya para recortarlo vamos a juntar este punto con la línea recta que viene del papel. Y así voy a ir juntando cada uno de los puntos con el que sigue. Ya lo voy a recortar y ahora este ya es el molde definitivo. Aquí en el escote lo voy a recortar mejor con las tijeras. Porque es muy pequeñito. Listo. Así a la hora de cortar este que es el delantero, esta parte la voy a recortar en doblez de tela. Y aquí en el costado puedo dejar un centímetro como costura. Y en la manga también. Porque esta es muy pequeñito. Y a la hora de coser es más fácil tener más tela. Aunque después se la quitemos. Para el dobladillo voy a dejar yo tres centímetros. Para hacerle un dobladillo con una alforza. La parte de la espalda también la voy a hacer igual. Aquí en los cortes. Si los cortas más abajo se va a abrir menos. Y si lo cortas más arriba se va a abrir más. Pero siempre sin separar el molde. Aquí siempre me van a quedar unidos. Y así tengo yo siempre la misma medida de este cuello. Y este también lo voy a acomodar igual. Hasta la orilla del papel. Aquí voy a apoyar. El punto del centro del escote. Y lo voy a abrir. Si quieres abrirlo igual o abrirlo un poco menos en la parte de atrás. Para que en la parte de atrás tenga menos vuelo que la parte del frente. Así la parte del frente se levanta más amplio. Y la de atrás queda con menos vuelo. Igual voy a juntar aquí de un punto a otro para poderlo recortar. Aquí este en la parte de atrás lo voy a dejar abierto. Y voy a dejar aquí 2 centímetros como costura. Para podérselo poner por atrás y abrocharlo. Y en el costado también voy a dejar 1 centímetro. En la parte del dobladillo 3 centímetros. Y en la parte de la sisa dejaré 1 centímetro. Y en el hombro también 1 centímetro. En el delantero también aquí en el hombro voy a dejar 1 centímetro. Y en el escote puedo dejar medio centímetro para embolsárselo. Y ya está listo para recortarlo. Y ya está listo para recortarlo. Listo. Mira este rojo es la parte de la espalda. Y este verde es la parte del frente que yo quiero que me quede aquí. Con más vuelo que el de atrás. También le voy a hacer a este niño un gorrito. Entonces vamos a tomarle la medida aquí del contorno de su cabeza. Aquí mide 23 centímetros y medio. Y voy a hacer el molde. Es un rectángulo. Yo aquí ya lo dejé de 25 centímetros. Este ya va a tener incluida la costura. Y lo voy a cortar de 9 centímetros de ancho. Este va a ser para el gorrito. Bueno pues así me quedan ya listos. Estos son todos los trazos que voy a necesitar para este ropón. Prepara los tuyos. Y la próxima clase vamos a ver cómo lo vamos a confeccionar. Y bueno pues esto ha sido todo por hoy. Yo espero que te guste mucho. Que te sirva mucho. Y yo te espero aquí la próxima. Para seguir descubriendo juntos. Que hará hoy. Adiós.